Le ponía las llantas blancas ¿Por qué? ¿Por qué sos un normal? Bueno... ¿Pero se ha hecho 1.15 Cris? No, 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 no... No, parece, parece que esté cerca Se ha apartado Queremos ver el chapa Cómo arranca de las 4 ruedas, ¿eh? Cómo tira de las 4, ¿eh? Cómo levanta la tierra de las 4 ruedas, tío, ¿eh? Eso es exagerado Me tengo que comprar uno de estos... ¡Hala, dos conos, venga, he destrozado! Sí señor, súbete, súbete, súbete! ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí va la valla, ¡ahí va la valla! ¡Bien, bien, va bien! ¡SB, me dale! Va a ganar ese. Mucha fe. La Cali, bravo. Le rayan los tres veces. ¡No, no, no! No, no, no. No, 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 no. ¡Eeeeh! ¡Es que es siniestra! Cualquiera se ha jugado un partido de fútbol ahora, ¿sabes? Que genial, bonito, ya lo ha tocado. ¡Uy, la valla! Que no, porque está más lejos la valla. ¡Ay, que surto de arena ya! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dale! 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 ¡Que me la pelan los conos! Hay que animarlo ahora cuando pase, ¿eh? Hay que chillar la puerta. Sí, sí, que se meta ahí el gol, que se meta un gol. ¡Dale! 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 ¡Vale, piñazo! ¡Dale a la portería! ¡Quiero ver un gol! ¡Uy, la otra, la otra! ¡Vale! ¡Como el Lili! ¡Como el Lili! Mira, mira, va tirando todos los conos. ¡Dale! 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 Se ha quitado allí ya con los tiempos y todo. El otro se ha quitado, vende la bandera. ¡Has dicho que de la puerta que quieras! ¡Vende, hazle la bandera! ¡Oye, déjale aquí hasta... ¡Deja la bandera, guárdate la bandera! ¡No se las saques aún! ¡Déjalo! ¡Media hora más! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale la bandera! ¡Déjale la bandera! ¡Déjale que se guarde la bandera, hombre! ¡Papá! ¡Déjale! ¡Te queda una! ¡Otra! ¡Déjale! Somos los únicos que chiquitamos. ¡Dale! 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 ¡Pégate 1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡Premio al espectáculo! ¡Dale!